Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Aldi Belleza. Como siempre, espero que hayan tenido una excelente semana y me alegra mucho de volverles a traer un nuevo video para ustedes. Mi gente hermosa, espero que estén disfrutando de estas navidades, que la estén pasando súper bien y que sobre todo disfrutar esta calidad de temporada con la familia. En el día de hoy les traigo este maquillaje en negro plateado, así que espero que les guste mucho y por qué no utilizarlo para alguna ocasión en especial que tengan en estas navidades. Así que no siendo más, empecemos. Ok chicas, para este maquillaje vamos a necesitar dos cintas porque el maquillaje nos va a hacer dar una mirada alargada. Así que vamos a empezar primero a utilizar un contorneador para los ojos aquí abajo. En este caso yo voy a utilizar este que es banana. Así que pues no siendo más, empecemos. Bueno chicas, en este caso, como el maquillaje va a ser un poco fuerte, voy a empezar por los ojos, ya que si empiezo primero por la cara, luego el maquillaje, no sé, va a soltar polvo y me va a manchar acá abajo los ojos. Entonces voy a empezar primero por los ojos. Vamos a empezar primero con este colorcito café claro como transición. Así que vea toquecitos chicas y muy suave con un pincel más o menos así. Entonces vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar difuminando el párpado móvil de acá abajo. Así que de nuestra línea, desde nuestra línea exterior hasta interior, perdón, desde nuestra línea interior hasta la línea exterior del ojo. O sea, desde la cuenca hasta el párpado exterior. Que nos vaya dando más profundidad. ¡Suscríbete al canal! El color protagonista para este día es el negro. Así que vamos a estar utilizando el negro, solamente el negro en nuestro ojo. Así que empecemos. Vamos alargando. Y lo sacando un poquito para acá. Te quiero una mirada así bien larga. Una vez ya habiendo difuminado con negro nuestros ojos, a continuación vamos a aplicarle un brillo. En este caso yo voy a estar utilizando el brillo de la paleta del listado. Y voy a estar utilizando este que me encantó mucho. Este que está aquí. Así que vamos a ver cómo me queda. Voy a tomar con los dedos. Y lo voy a estar aplicando aquí. Y en medio de el ojo. ¿Ven? ¡Wow! ¡Me encanta! Voy a estar esparo. Bueno, chicas. Una vez ya aplicando nuestro brillo en ese negro, ya me gusta cómo va dando forma. Voy a aplicar este glitter. Aquí desde la línea del exterior hasta aquí el medio del párpado móvil. Así que vamos a ver cómo nos queda. Ahora ya me he pegado las pestañas. Les confieso que para este maquillaje la verdad no delineé mis ojos. Simplemente pegué las pestañas lo más cerca posible. Obviamente de las pestañas originales. Así que ahora el siguiente paso es difuminar acá abajo los ojos. Y procedemos con el maquillaje de la cara. En este caso, voy a seguir con este corrector. Y voy a tapar algunas imperfecciones. Este es un poco más oscuro. Entonces siempre antes de la base hay que aplicarse un corrector. Que tape las imperfecciones. Así que voy. Ahora voy a estar utilizando. Mi base de Daphne. En Colombia se utiliza mucho la Daphne. Y cuál es la otra que no me acuerdo. Creo que la de Éxica o Avon. No me acuerdo bien, pero yo utilizo esta. Así que... Ok, chicas. Ahora me voy a aplicar este corrector un poco más claro abajo de los ojos. Y me voy a iluminar un poco el rostro también. Ahora voy a estar utilizando mi polvo Daphne. También, miren, Daphne. Así que voy a sellar un poco... Ese... Corrector que me eché. Entonces, tampoco... Quiero que... Que me vean parches en la cara. Así que... Un poco más así. Igual, ya me había difuminado ese corrector. Bueno, ahora voy a estarme aplicando mis polvos Velvet. Entonces, ya saben que estos tocan poquito. Porque si no, te quedas como payasita. Así que... Toca poquito. Y luego de este lado de acá. Ahí. Así. Un poco de brillo en la nariz. Ya saben. Yo me aplico nada más aquí. En el tabique. Así. Un poquito. Y un poquito aquí así. Y ya está. Ahí. Entonces. Efecto nariz y operación. Bueno, aquí me apliqué un labial como un cafecito. Pero casi no se ve. Así que voy a aprovechar y voy a aplicar un poco de maquillaje café oscuro. A ver si resenta un poco más. Con una brochita pequeña. Así que vamos a ver. бор vergabre en... Geoarnya. Lo olvido. Lo olvido para verte en alongside este noche. Lo olvido. Gracias por ver el video. Bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Les agradezco mucho por haber visto mi canal y les deseo una feliz Navidad. Les deseo mucha suerte a todos. Muchos éxitos. Que la pasen muy bien con su familia, con sus amigos, con sus agregados, con sus parejas. Y les mando un abrazo agradeciéndole también a aquellas personas que desde que empecé mi canal me han seguido. Se los agradezco mucho de corazón. Les mando un beso y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Bye.